Crucigrama imprimible con IA Bienvenidos, en este video te mostraré como crear un crucigrama imprimible fácilmente usando la herramienta de inteligencia artificial Oh My Dot Ideal para docentes, estudiantes y amantes de los juegos de palabras No te pierdas este tutorial y empieza a crear crucigramas divertidos en minutos Acompaña En el buscador de Google, escribimos Oh My Dot Seleccionamos la opción Muy bien, aquí estamos en la herramienta en la que nos ofrece una diversidad de juegos Que podemos utilizar para nuestros estudiantes Pero con la ventaja que permite ese resultado final imprimir y compartirlo Entonces tenemos aquí juegos de la vida fáciles, juegos difíciles, tenemos todos los juegos de letra Entonces es una maravilla esta herramienta de inteligencia artificial Nosotros vamos a trabajar con la primera opción que dice crear mi juego de unir Seleccionamos y nos saldrá un supernube que nos pregunta que juego te gustaría crear Con la experiencia nosotros trabajamos con crucigramas, sopa de letras Y algo también hemos realizado con matemáticas Para este video yo voy a utilizar es crucigrama Y ahora sí ya estamos dentro de la actividad que vamos a utilizar es los crucigramas de forma gratuita Venimos acá a este botón, vamos a generar, vamos a escribir y le voy a solicitar lo siguiente Entonces como estoy trabajando asignatura de matemáticas no solamente es ejercicios, de tratamiento, de lógica Sino que también voy es a preparar una actividad que es crucigrama de un determinado tema En este caso es de números racionales Pero es importante que expliquemos para qué edad es Con el fin de que esa inteligencia artificial no haga es palabras o no ponga palabras Es difíciles y que no estén acordes a su edad Entonces vamos a escribirle para niños de 12 años Aquí voy a ponerle en este caso 10 palabras Y presiono aquí, esperamos un momento hasta que se genere Entonces aquí ya tengo mi crucigrama Así de sencillo y fácil En la parte derecha me va a dar ya la palabra clave y significado Dice decimal, numerador, denominador, proporción, divisor, cociente, potencia, raíz cuadrada, porcentaje, placción y Ahora bien, yo no deseo alguna de las palabras claves que están acá Simplemente, ¿qué es lo que hago? Selecciono y suprimo o elimino Y ya está Entonces, yo le puedo aquí, en este caso, cambiar o modificar Las palabras claves que el estudiante vaya a completar en el crucigrama Y la parte más importante es implico Como ustedes saben Es importante que, por ejemplo Yo deseo es compartir en una forma física Este crucigrama, simplemente lo que hago es descargarme y repartir Pero siempre y cuando, no vaya a trabajar en línea Le voy a poner Números racionales Y ya sale Vengo acá Descargo La descarga es el documento de PDF Muy bien Se ha descargado acá Abro Y ya tenemos en esta parte Lo que falta es imprimir Y listo Ya está todo lo que es Mi crucigrama Para que solamente el estudiante complete De acuerdo a las preguntas que están en forma horizontal Y ver Eso es todo Gracias por acompañarme en este tutorial de OhMyDot Para crear crucigramas imprimibles Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir Déjame tus comentarios Y cuéntame cómo te fue creando tus propios crucigramas Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!